Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión toca reseñar la película de Lights Out o Cuando las luces se apagan como le pusieron aquí en México Esta película es una película de terror bastante entretenida, bastante buena que nos presenta un concepto en el cual las cosas suceden cuando las luces se apagan Esta historia prometía bastante gracias a los trailers pero lamentablemente termina siendo una historia muy convencional de terror Aunque la historia es bastante buena, es bastante predecible que es lo que va a ocurrir en cada escena Esta película nos narra la historia de una familia y en esta familia la madre tenía a una amiga que conoció en un centro de ayuda mental Esta chava pues terminó siendo asesinada a través de un experimento fallido y pues regresa a asustar a las personas y a matarlas cuando las luces se apagan Esta es una película bastante, bastante buena pero lamentablemente el desarrollo de la película no está logrado de una manera tan, tan buena y llega un momento en el que la película, aunque dura cerca de 80, 90 minutos se puede sentir un poco larga ya que se vuelve muy predecible y si da miedo en varias escenas, los screamers clásicos si te llegan a dar un poco de miedo pero ese no es el fuerte de la película, el fuerte de la película es indiscutiblemente la sensación de escalofríos que te está dando esta película, esa sensación de suspenso es lo más emocionante del filme y está muy bien logrado en esta película no es una película perfecta pero tampoco es una mala película del género de terror posiblemente sea una de las mejorcitas películas de este año ya que nos presenta conceptos bastante, bastante interesantes la historia nada más se centra en cuatro personajes principales y de ahí en fuera no hay más, la historia es muy sencilla las locaciones son muy básicas, todo se centra en dos casas y en la escuela de un niño y es todo lo que ocurre en esta película es una película de cierta manera muy independiente pero al mismo tiempo es una película muy bien realizada y muy muy buena aunque se puede sentir que es una película de bajo presupuesto no se nota que sea una película tipo de serie B de terror no se nota que trataron de aprovechar hasta el último centavo para dar esta sensación de una muy buena película de terror y algo bastante bastante padre de esta película es que aprovechan la oscuridad de una manera muy pero muy buena y no recurren a muchos clichés del cine de terror que ya estamos hartos de estos clichés esta película lo hace de una manera muy muy buena es una historia sencilla, predecible en ciertos sentidos pero eso no le quita que sea una película buena y disfrutable si tuviera que darle una calificación a esta película le doy un 8 sobre 10 y pues déjame en los comentarios como se te hizo esta película yo soy Alri Moon y te recuerdo que mis redes sociales están aquí abajo en la cajita de la descripción y te invito a escuchar mi podcast semanal todos los jueves y martes bisemanal por así decirlo a través de iTunes y iVox te dejo el link aquí en la caja de la descripción yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!